Hola que tal como están, yo soy Dracir Seussab y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar con el video no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Ya estamos en febrero y los góticos también celebramos el día de los enamorados. Es cierto que es una fecha establecida por el hombre, en la que el consumo masivo es lo más importante. Sin embargo, al igual que la navidad, el espíritu del amor se siente. Así que sí, los góticos, metaleros o punks también nos sentimos influenciados por esta época y también celebramos el día de los enamorados. Lo de la amistad es una excusa, eso no sirve, solamente es para los que se sienten solos. Ay que malo fui. En fin, contrario a lo que muchos piensan, los góticos no somos para nada fríos. Al contrario, somos muy sentimentales y emocionales y amamos con intensidad a nuestras parejas. Claro que lo que varía es un poco los tipos de regalos que damos. En vez de regalar flores o peluches, pues le añadimos lo terrorífico y lo tétrico. Es decir, regalamos peluches con corazones salidos, con rostros demoníacos o diabólicos. Rosas negras, una buena salida a una discoteca gótica. Pero lo más importante son los tipos de parejas góticas que hay. Tal vez coincida con las parejas ordinarias, pero estando dentro de este movimiento, pude identificar algunos tipos de parejas. Algunas más normales que otras y otras bastante extrañas. Así que el día de hoy, con motivo del 14 de febrero, voy a mencionar a los tipos de parejas góticas que yo pude identificar. Parejas con gustos distintos. El gótico es una subcultura muy amplia, así que es normal de que dentro de las parejas, cada uno tenga diferentes gustos musicales. Los Star Wave con los del rock, los Cyber con los góticos tradicionales, los que escuchan más Meta Sinfónico con los del rockers. Veamos este caso. ¡Cabecito! Vamos a un evento especial en Cueva de Murcielo, está súper chévere. ¿Vamos? ¿Qué? Pero quería ir al evento de Nagmar. ¡Porfa! ¡Sí que sí! ¡Vamos! ¡Hazlo por mí! ¡Mierda! Parejas Psicópatas Influenciados por desórdenes mentales e instinto asesino, este tipo de parejas suelen decirse las verdades más crudas. Esto va mucho más allá que los típicos celos. No se guardan absolutamente nada y afloran sus más bajos instintos. ¿Por qué tiene que estar hablando este agudo? La próxima vez la voy a buscar, le voy a arrancar la piel y haré anticucho con su corazón. ¿Y tú por qué tienes a Pablo en el pey todavía, eh? La próxima vez lo voy a buscar, voy a quemarlo vivo y ver cómo se retó a hacer dolor. ¡Qué excitante sonó eso! Pareja urbana y gótica También es muy común de que uno de los miembros de la pareja sea urbano. No necesariamente tenemos que estar con una persona gótica. Sin embargo, no todo es amor y felicidad. Bebé, ¿podrías poner algo un poco más normal? Mi mamá se va a asustar. Por favor, no me mates, no lo vuelvo a hacer. Ay, pobrecito, ¿qué quiero eres? Así es tu miedo de quiero. Aléjate de mí, me asustas. Parejas frías Existen parejas más frías que culo de pingüino. El tipo de pareja como las novelas coreanas, que te duran como 100 capítulos y se dan un pequeño beso en el último episodio. Y encima un pico, ¡qué frío! Este tipo de parejas no necesita decirse a cada momento cuánto se aman y cuánto se quieren. Regalarse cosas todos los días o estar publicando en Facebook sobre su amor y sobre los celos y esas cosas. No, no, no. Basta con una mirada para que se den cuenta todo lo que sienten. Sin embargo, también hay aquellos que exageran un poco. Sabes lo que siento por ti, ¿verdad? Sí lo sé. Yo lo voy. Bien, bye. Bye. Parejas melosas Créanme que de este tipo de parejas hay muy poco. Sin embargo, son bastante poéticos al momento de decir suspiropos o demostrar su amor, tanto en persona como en redes sociales. Oh, te amo cual Hades amó a Persephone y la secuestró para llevarla al intramundo y amarla por toda la eternidad. Oh, mi morcielo, cuánto te amo. Vuelva a mirar a esa amada legrinense como entrácula, muerto. Oh, morcielo, muerto. No hay así de mi casa, qué asco. Estos cinco tipos de parejas son los que yo pude identificar. La verdad es que yo soy un poco de todos. Espero que hayan disfrutado de este video, que hayan pasado un buen 14 de febrero, que hayan follado como locos, pero que se hayan protegido. No queremos bendiciones. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. Y si ya estás suscrito, comparte este video con tus amigos. Y si no te gustó, compártelo con tu enemigo para que se retuerza de dolor. Yo soy Drasir Zeusaf y tal vez los vea la próxima semana. Gracias. Tres, dos, uno, acción. Tres, 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 tres. Oh, te amo como Ares amó a Persephone y la secuestró y se la llevó al inframundo para amarla por toda la eternidad. ¿Cómo hicieron? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuál vampiraza quiere a Lesslie Nielsen? Como en Drácula, muerto pero feliz. Te amo como Ares amó a Persephone y la secuestró para llevarla al inframundo y amarla por toda la eternidad. Con mi por cielo, junto te amo. ¿Cuál vampireza quiere y ama? Si cumples años entre octubre y noviembre, significa que tus padres se divirtieron mucho en el mes del amor. Y tal vez no fuiste planeado. Y lo primero que dijo tu padre fue ¡Mierda, la cagué!